Música El día de hoy empezamos un curso que me parece de gran importancia y relevancia a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Esto es derivado de un trabajo conjunto que hemos llevado a cabo con toda esta administración que tiene que ver con unir sinergias para la protección del patrimonio cultural histórico y arqueológico y artístico de este país. Me parece que esta virtuosa relación va a permitir trabajar de una manera más coordinada en beneficio de la conservación de nuestro patrimonio cultural. Desde la Academia, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Derecho, el sumar esfuerzos en el tema de capacitación y de educación. Sin lugar a dudas, lo que hemos visto es que se han hecho estos ejercicios para recuperar nuestros bienes culturales. Pero no solamente son estos ejercicios de recuperación, sino el tema de educación y capacitación nos permite prevenir que no se lleven a cabo a través de que la ciudadanía conozca la importancia que tiene para nosotros, la importancia que tiene este legado como país para que a través del mismo podamos conocer nuestro pasado, proteger nuestro presente y tener un mejor futuro. Entonces, yo reconozco que la capacitación, la educación, la educación y la educación son los elementos sustanciales para que podamos alcanzar lo que, sin lugar a dudas, tenemos como país, que es tener un patrimonio cultural que nos pertenece y protegerlo en todo momento. Estos objetos son nuestro legado, son lo que nos dan identidad como país y la fuerza más grande que puede tener la sociedad es su identidad. Nosotros que estamos en relaciones exteriores lo vemos muy claramente, lo importante que es para los mexicanos que viven en el extranjero tener una identidad firme, fuerte, orgullosa. Particularmente en Europa se trafica, se vende mucho patrimonio nuestro y lo que estamos tratando de hacer también ahí desde relaciones exteriores es presionar mucho para cambiar la mentalidad de la gente, para que las personas de otros países comprendan lo que es nuestro eslogan, nuestro patrimonio no se vende, no debería de venderse, porque no es propiedad privada, es propiedad de nuestra nación. ¡Gracias!